Hola, en este video les enseño a hacer un cartel para tu novio. Puedes usar tela, cartón, cartulina, papel craft o lo que se te ocurra. Con una regla mide 2 centímetros en el borde del cartel. Le vamos a pegar un listón curly rojo por todo el borde. Haz lo mismo con el azul. Hazlo por todo el cartel. Ahora vamos a hacer los nombres de los superhéroes en hojas de color. Te voy a dejar los moldes de las letras en mi página de Facebook Picoletinas DIY. Y recorta. Ahora acomódalas en tu cartel. Yo empecé por el lado superior izquierdo. Haz lo mismo con los nombres de los otros superhéroes. El tamaño de las letras dependerá del tamaño de tu cartel. Ahora pondré las del Capitán América abajo. Deja suficiente espacio entre las letras. Las de Iron Man las puse inclinadas. Y termina con las de Thor abajo. Ahora con un plumón pinta algunas palabras que quieras decirle. Yo le puse Eres tan fuerte como Hulk. Y fui escribiendo sus cualidades parecidas a las de sus superhéroes favoritos. Puedes marcarlas primero con lápiz para que te queden derechitas. Ahora imprime la A. Recuerda que todos los moldes los puedes encontrar en mi página de Facebook. Y coloreala con plumón rojo. Ahora ponle suficiente pegamento a la letra. Y pégale en la parte de abajo al centro. Vamos a usar esa A para escribir Te amo. Queda genial. Por último hice unas estrellitas en foamy rojo diamantado. Y las pegué por todo el cartel. Mira cómo se ve. Por último usa un listón o cordón y pégalo al cartel para que se pueda colgar. Y listo, sorprende a tu novio en su escuela, trabajo o casa con este cartel. Puedes dárselo en un aniversario o fecha especial. Como viste es súper fácil de hacer y se ve muy original y creativo. Si te gustó esta idea, dímelo en los comentarios. Dale like y suscríbete para ver más videos de manualidades como este. Dime en los comentarios qué otras ideas para tu novio te gustaría ver en el canal. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para ver los moldes que usamos en nuestros videos. Suscríbete. Subimos video cada semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!